Esquivando un loro Lealtad es lo primero Super, 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 superman Y para vos que te haces el amigo Y sos terrible traidor En el party con Flor Mornay Jimenez Mete, 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 mete En el party con te mete, 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 mete Elealtad es lo primero Super, 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 superman Super, 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 superman Esquivando un loro Dale, dale, dale pa' atrás Dale pa' atrás Te voy a dar por letra Tírense muchachos Y déjense llevar por el periódico Lealtad es lo primero Super, 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 superman En el party con Flomona Jiménez Mete, 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 mete En el party con te mete, 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 mete Lealtad es lo primero El que aplasta tu victory El alma secreta DJ Eva